Buenos días, buenos días a la audiencia. Venimos acá conjuntamente con el colega intendente de Puerto Vilela, Víctor Pío Rea, a acompañar esta iniciativa de los pescadores. Fuimos invitados a escucharlos, a ver sus inquietudes y ver de qué manera podemos acompañar justamente la actividad, la actividad principal, la actividad de la pesca artesanal, como vos decías, de subsistencia que ellos llevan adelante. Nosotros desde el municipio de Colonia Benítez, el barrio San Pedro Pescador, es jurisdicción de Colonia Benítez, por ende tenemos que estar ante cada una de las convocatorias que recibimos de parte de los distintos sectores de la comunidad y en este caso de los pescadores. Nosotros estamos en contacto permanente con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, que tiene a su cargo toda la normativa vigente, como así también con el gobierno de la provincia, por supuesto, y bueno, tratando de llegar a un acuerdo para que esta actividad se desarrolle de la mejor manera y poder cerrar definitivamente la cantidad de días que se pueden salir a pescar. Sin duda el ecosistema es el mismo y como los pescadores manifiestan, nadie más interesado que ellos, los pescadores artesanales, nadie más interesado que ellos de preservar el recurso porque es justamente este recurso el que le brinda la posibilidad de subsistencia a ellos, a sus familias y ya a varias generaciones, ¿no es cierto? Y la gente que está enclavada a la vera del río Paraná quiere seguir viviendo del recurso que nos brinda el río Paraná. Una bajante histórica, también es cierto que los pescadores necesitan desarrollar, llevar adelante su actividad para justamente la subsistencia y nosotros acompañando cada convocatoria que ellos nos invitan, ¿no es cierto? y ver de qué manera se puede excavar esta cuestión. Venimos a escuchar el reclamo de los pescadores, venimos a ponernos en contacto con ellos para poder llevar su reclamo porque creemos que es un reclamo justo el que vienen tratando ellos. El tema de... tenemos dos o tres cosas para definir. Una cosa es lo que tenemos concorrientes, que tenemos que definir y que tenemos que tratar de igualar en la misma condición a los pescadores correntinos con los pescadores chaqueños, ¿sí? Eso es una cosa. Después tenemos la bajante del río, que también es otra cosa, que también tenemos que charlarlo porque hay que cuidar los recursos, como decía Sergio, tenemos que cuidar los recursos. Pero es un tema aparte. Primero tenemos que definir qué hacemos concorrientes. Si tenemos la posibilidad de generar concorrientes, acuerdos que nos permitan tener los mismos días, bueno, eso es un avance. El tema de la bajante es preocupante, nos preocupa a todos porque realmente no se ha visto en mucho tiempo una cosa como esta. Y después tenemos lo que dice la 1078. ¿Qué tendríamos que trabajar sobre esa 1078, que por ahí nos está perjudicando, que está perjudicando a los pescadores y que por ahí a nosotros nos dejan en medio de esta situación? Nosotros creemos que los reclamos, tanto de los pescadores como del gobierno, bueno, todos tienen una realidad distinta. Nosotros creemos que el pescador necesita salir a trabajar para comer. Y en este sentido, nosotros tenemos que ver la posibilidad de aunar criterio y llevarle al gobierno o llevarle a la Secretaría de Ambiente una propuesta superadora, que los incluya a los pescadores en la toma de decisiones y en la fundamentación de por qué ellos tienen que pescar los cinco días. Yo creo que es fundamental que nosotros le demos protagonismo a los pescadores. Si nosotros no nos sentamos a conversar con ellos y nos sentamos a fundamentar por qué tienen que estar los cinco días en el río y queremos solamente escuchar una campana, no nos sirve a ninguno. Los pescadores tienen que estar en la mesa y tienen que ser los primeros en fundamentar por qué ellos tienen que seguir pescando los cinco días. Tenemos que arrancar por ahí. Después de eso, consensuemos, veamos qué solución le damos al tema de la bajante, al tema de corriente, pero tenemos que consensuar primero con los pescadores. Es muy difícil la que están llevando los puertos en Vilelas. Es una situación complicada. Sabemos que esto no se ha visto en mucho tiempo. Creemos que es fundamental el trabajo que tiene que hacer Cancillería con el tema de las represas, que es fundamental. Si nosotros no trabajamos con Cancillería para que abran las compuertas, para que nosotros podamos mejorar hacia los puertos nuestros, que vengan las barcadas y que puedan distribuir todo lo que traen. Y la verdad que es muy difícil poder hablar de alguna solución. Primero Cancillería y después te digo varios temas como para tocar que realmente son muy importantes. Es como lo decíamos hace un ratito. Es muy difícil lo que está pasando. Es un contexto que no lo hemos visto durante muchos años y que, bueno, esperamos que se mejore. Pero, como te digo, primero y principal tenemos que llegar a acuerdos con dos o tres cosas que son muy importantes y después sentarnos con la mesa de pescadores. Ellos tienen que estar presentes, todos, porque ellos tienen que mostrarnos por qué tienen que pescar. Estamos trabajando, pero haces cuenta que estamos trabajando escondidas y eso es feo. Nosotros queremos trabajar libremente los cinco días como corresponde y trabajar, no pedir nada al gobierno ni a ustedes, señor intendente, que ustedes son los filtros nuestros, ustedes son los filtros de cada pueblo. Entonces no queremos molestar. Lo que queremos es el pescador que quiere trabajar, nada más trabajar. Para eso tenemos estudios y un montón de cosas que venimos repitiendo mil veces. Pero es la única forma que por ahí nos escuchen. Es la única asociación que creo que en el país tiene las investigaciones que tenemos nosotros. Es un orgullo para el chaqueño, para el chaco, tener tanto estudio biológico como tiene esta asociación. Así que lo que queremos es saber si nos pueden dejar trabajar. Otro también es la parte, el otro día hablábamos con el señor Churín, con la parte del BOA. BOA es, entran, ellos creen que son policías, te entran a la lanchada, te levantan todas las cosas. Ellos creen que nosotros somos delincuentes. No, nosotros somos un trabajador más del río. Estamos helando de comer a nuestra familia porque no hay trabajo correspondiente. Entonces eso también estamos en una, todos los chicos están en una queja por el BOA también, que hacen desastre cuando viene.